Ana que ya está súper feliz. Jennifer que está aplaudiendo. Vamos a ver quién más. Iris está contenta y qué bonito. Bueno, a la par de esa carita tan bonita que todos utilizaron ya, tenemos tres puntos. A la parte de esos tres puntos, perdón, sí, a la parte de esos tres puntos está la excepción de preguntas y, digamos, como se mueven tres puntos y más para la derecha, hay otros tres puntitos, ahí están las preguntas y respuestas. Entonces, les invitamos a utilizarlas. Vean, como les digo muy bien, Ana, yo me emociono. Y entonces, pues sí veo, digamos, a mí se me hace como una bajadita aquí el mensaje, ¿verdad? Pero no veo siempre todos. Entonces, lo que vamos a hacer estratégicamente es, bueno, uno, utilizar la sección de preguntas y respuestas para que todo el equipo que junto conmigo, pues, imparte el curso, pues, podamos ayudar a resolver dudas al final y si queda alguna, por favor, vayan al aula. A partir de la otra semana, sí vamos a enviar un correo a las personas que no están ingresando porque yo estuve entrando ayer y hoy y hay personas que nunca han ingresado. Y la plataforma oficial para entregar eventualmente las tareas, para hacer consultas, seguir con la conversación, es el aula virtual, aunque tengamos el WhatsApp, ¿ok? Entonces, este, ese, esa primera instrucción. Bueno, vean, voy a compartir pantalla, otras caritas felices, vamos a ver, para ver si no se me durmieron después del almuerzo. Ah, muy bien. Ah, ok, excelente, excelente. La semana, la sesión pasada, la profesora Mircea, que es, este, maravillosa, nos compartió todo lo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Pero yo quiero empezar hoy pidiéndoles a ustedes específicamente como un repaso de eso que nos compartió la profesora Mircea, la licenciada Mircea, y también ver cómo ustedes lo van a resolver o cómo lo, cómo lo han interpretado. Me interesa mucho saberlo. Entonces, este, para iniciar la sesión, les voy a compartir, ahorita les estoy enseñando mi Padlet, y en el Padlet lo que vamos a hacer, vamos a ver si puedo aquí mandar un mensajito en el chat, es que ustedes van a ingresar a ese link que les estoy compartiendo y que le agradezco al equipo coordinador, Ana, Jennifer, porfa, si lo pueden copiar, para que si alguien pregunta por ellos, ustedes, compañeras, lo tengan a mano y podamos utilizarlo. Quiero, y bueno, quiero que entren acá, y entonces, por ejemplo, Glenda acá va a llegar, y lo que vamos a hacer es que Glenda va a llegar aquí, donde están las columnas, y me va a decir, ¿qué he aprendido sobre tecnologías digitales? Entonces, Glenda pone Glenda, su nombre, y qué piensa. Para que esto se grabe, hay que tocar clic afuera. Yo lo voy a eliminar porque esto es una prueba. Bueno, igual, no se preocupen, si los puntos no les salen en el celular, yo sé que muchos se conectan del de celular porque consume un poquito menos, pueden hacer las preguntas en el chat. Nosotros como equipo estamos viendo los dos. Lo que sí es importante es que vamos a tomar una serie de preguntas al final, no todas, pero sí es muy importante que entren al aula y que podamos replicarlas. ¿Sí me escuchan bien? Que hay personas que me están poniendo ahí que no se escuchan. Sí. Sí, se escucha bien. Ah, bueno, gracias. Sí, perdón, si alguien me escucha bien, desconectense y vuelva a ingresar, porque a veces no es la conectividad de la persona, sino que es nuestra conectividad lo que no nos permite escuchar bien. Ok, muchas gracias, Ana. Entonces, les invito a ingresar a este mural en línea, y quiero que nos cuenten que han emprendido sobre tecnologías digitales. Puede ser que escojan una, que escojan dos, que hablen en las tres. Vean qué bonito. Sí es muy importante que como María José lo está haciendo, lo primero que vamos a poner es mi nombre, porque quiero saber quién hizo la pregunta o el comentario. Y agrego mi comentario y para que se grabe, toco afuera, ¿ok? Entonces, importante, bueno, María José ya ahí participó, grabó, pero guardó, pero no me ha dicho nada. Entonces, también María José puede escribir aquí en los comentarios y también se puede dar like. Por ejemplo, yo ya leí un me gusta a María José. Voy a repetir el enlace para que quienes están recientemente ingresando puedan participar. Vamos a ver. Yo sé que hay varios que están desde el celular. Sí, muy bien, María José ya entró. Excelente. Dice que en algún otro lado alguien ya lo está utilizando. Entonces, bueno, estamos moviéndonos. ¿Qué es lo que nos pregunta Ivis, que por ahí me está diciendo algo? No escucho. Sí, Ivis, en ese caso, bueno, vamos a poner, tal vez, Ana, me puedes ayudar ahí en el chat para que pongamos a las personas que no escuchan, que pueden hacerlo, que pueden volver a escuchar o van a escuchar cuando salgan y aunque no te ves. Perfecto. Ok. Porque ellos no me escuchan, entonces, aunque les explique, pues, por favor, ingresar al link para compartir sus aportes. Vamos a ver cómo nos va con esto, no se preocupen. Si no, no sale, es normal. Hay que hacer pruebas. Vamos a ver. Ah, dice Josué que él sobre tecnologías digitales ha aprendido a utilizar, dice que la idea es saber utilizar las herramientas digitales en el desarrollo y la actividad pedagógica para la creación del conocimiento de los educandos. Excelente participación, Josué. Muy bien. Bien, efectivamente, las tecnologías digitales no sirven solo para entretenernos ni solo para difundir información, sino que deben y las debemos utilizar y deben servir para construir conocimiento. ¿Alguien se llama paciencia? No, no, alguien nos está diciendo que hay que aprender paciencia, ¿verdad? Y tener paciencia con una misma como docente y con nuestros estudiantes porque las cosas van a salir mejor si practicamos. Muy bien. Iris nos dice que las tecnologías son una herramienta con un alto. Vamos a ver si le doy un chancecito a Iris. Después María José dice que le gustó mucho la diversidad de técnicas, estrategias disponibles que hay para poder garantizar un aprendizaje significativo. Qué bonito mensaje, María José. Reina nos dice que las metodologías activas de aprendizaje son una excelente forma de cambiar la educación y adaptarla a las necesidades de la juventud. Muy bien. Ismael, pues, está redactando. Y Pablo dice que hay una amplitud de posibilidades de interactividad con las tecnologías digitales donde el maestro y el estudiante pueden construir juntos conocimientos. Muy bien. Después Lady dice que le llama la atención el enfoque de aprendizaje por proyectos porque el alumno se involucra más en el aprendizaje. Ok, ok, muy bien. Y aquí siguen poniendo cositas. Por ahí sobre las dudas y comentarios hay quienes todavía le tenemos un poquito de miedo a la tecnología. Hay que recordar que la tecnología es una aliada, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto cuando uno le enseña a un niño o una niña, cuando a uno le enseñaron a andar en bici, a uno le daba miedo montarse la bici o montarse los patines o la patineta. Pero lo hace y practicando sabe que va a mejorar y que eventualmente va a tener la alegría de poder desarrollar la habilidad de andar en cualquiera de esos. Bueno, la tecnología es igual, ¿verdad? Y lo bueno es que con la tecnología no salimos chollados, diríamos en Costa Rica, golpeados o lastimados. Vamos a ver qué más dicen por ahí. Vamos a ver. Bueno, alguien dijo que le gusta todo. Qué bueno. Dice que antes alguna reina miraba la tecnología como un enemigo, ahora la ve más como una herramienta que la apoya. Ismael dice que le ha llamado la atención que si recibir ese curso ya ha aplicado técnicas, pero con el curso la va a utilizar de mejor manera. Muy bien. Jotan dice que le gusta la metodología activa, ya que los alumnos construyen sus propios aprendizajes, lo cual se convierte en competencias relevantes para sus vidas. Yesenia, que se centra en los intereses de los educandos, que son innovadoras y muy participativas. Muy bien. Y Pablo nos comenta que, ah, bueno, ya sé, el de Pablo lo había comentado. Vamos a ver qué más tenemos. Ah, bueno, aquí en tecnologías tenemos varias. Dice Óscar Alemán que las tecnologías digitales son un arma de doble filo y nosotros podemos sacarle mucho provecho para brindar una educación de calidad del alumno y de autocapacitación del docente. Me gusta mucho el planteamiento de Óscar. Yo no la veo como un arma de doble filo, pero entiendo el concepto. Las tecnologías pueden ser amigas o enemigas. Pueden estar a favor o en cuenta dependiendo cómo las utilicemos. Si somos usuarios, digamos, buenos usuarios. Si es responsabilidad nuestra como docentes, brindarles a nuestros estudiantes las condiciones para que las utilicen de la mejor forma. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Habían utilizado esta herramienta, Padlet? ¿Habían usado Padlet? ¿De esta forma? Ah, vamos a ver. Bueno, yo con mucho gusto. Yo tengo pues una consultoría, ¿verdad? Un trabajito ahí, mi trabajito. Yo había hecho un material que voy a compartir en el chat de WhatsApp con el grupo coordinador y con los tutores para que ellos se lo remitan. Hicimos un material de Padlet para un curso que impartí el año pasado, que era gratuito para profesores de Centroamérica. Ahorita ya no estaba visible, pero venía como el manual de Padlet. Si ustedes quieren, se los comparto. ¿Les parece? Bueno. Dice, qué bonito aprendizaje. La escuela no necesita ser de las cuatro paredes para que se pueda aprender. Muy bien, muy bien. Bueno, lo veo muy bien. Alma dice que rediseñó su concepto sobre el aprendizaje por proyectos. Lo utilizaba de una forma equívoca. Bueno, tal vez no es inequívoca o equívoca, sino que una cosa es entender la tecnología y otra cosa es pues lo que hacemos tal vez en el día a día y demás. Y yo con mucho gusto, si entran al aula virtual, les voy a compartir el manual, pero también se los vamos a compartir por WhatsApp. Listo, listo, perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia porque tengo otras actividades también. Vamos a ver. No se preocupen los que entraron tarde. La próxima los esperamos faltando cinco minutos para que podamos compartir todo. Siempre se puede arreglar. Bueno, listo. ¿Ve mi presentación? También les voy a compartir el Padlet para que vean todos los aprendizajes de sus colegas. Como les mencionaba muy bien, Ana, hoy vamos con metodologías activas de aprendizaje. Les recuerdo que en las metodologías hay varias, más o menos hay unas 10, 12, pero nosotros estamos viendo tres por temas de tiempo y que yo creo que son las que ahorita pues nos surgen en el contexto de la educación combinada, que entendemos la educación combinada por la que incluye aspectos de la educación presencial y virtual. Hoy es la parte 2. Les recuerdo que Miguel Greshner, que les decía hace unos días que fue el fundador de Plan Seibal, nos dice que tenemos que tener seis condiciones necesarias para el aprendizaje del siglo XXI. Nuevas pedagogías, ustedes ya leyeron, verdad, las nuevas pedagogías. Yo sé, por ejemplo, que está leyendo Michael Fulham porque me escribieron correos contándome y por mensaje privado que ha leído Michael Fulham. Formación docente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya vamos a empezar a ver plataformas educativas. Hoy les traigo algunas herramientas porque veo que es algo que comentan en el chat que quieren. Y más adelante vamos a hablar de dispositivos, conectividad y diseño institucional. El parking lot es la estrategia que acabamos de trabajar. A mí me gusta mucho utilizarla cuando hago actividades de capacitación que son sincrónicas. Y esta particularidad de utilizar el mural como un muro de aprendizaje o un parking lot, que es un llamado estacionamiento en inglés, tiene un propósito y atiende una metodología activa de aprendizaje que se llama el aprendizaje visible. Se los estoy poniendo en el chat. Aprendizaje visible. Esa metodología activa de aprendizaje no la vamos a ver en el curso, pero también puedo conseguirles alguna lectura si quieren que profundicen. Y una de las estrategias que piden es que se pueda compartir conocimientos por medio de herramientas diversas. Entonces, el aprendizaje visible es una estrategia de aprendizaje activo muy vieja ya, pero ahora con las tecnologías se potencia. Entonces, al pedirles a ustedes que por favor compartan en un mural lo que han aprendido, podemos ver los conceptos de todos y podemos participar en la clase y podemos revisar si nuestros conceptos están adecuadamente alineados o hay cosas que tenemos que afinar. Y lo bonito es esto, y ahora se los voy a decir, es que se puede trabajar de manera sincrónica y la participación es infinita. Es decir, yo puedo tener 500 o 1000 estudiantes entrando todos a mi Padlet y haciendo aportes. ¿En qué consiste el aprendizaje invertido? Bueno, para hacer eso, vamos a hacer una actividad de conocimientos previos. Vamos a ver. Entonces. Ok. Y. Ajá. En el chat voy a compartir otro enlace. Voy a compartirlo varias veces. Vamos a ingresar ahí y porfa no se salgan hasta que yo les diga. Lo que vamos a ver es los resultados de una votación que vamos a hacer sobre conocimientos previos en el tema aprendizaje invertido. Dice la primera pregunta. ¿Habían escuchado de la metodología de aprendizaje inverso? Para poder responder, hay que entrar desde el celular. Ah, vean. Qué lindos y lindas. Súper rápidos. Todos y todas. Vamos a ver. Dice que mucha gente no había escuchado. Bueno, que he dicho que teníamos este curso siendo así. Ok. Ok. Vamos a ver. En el chat voy a poner comentarios. Ajá. Recuerden ingresar aquí para hacer su votación porque tenemos varias votaciones hoy. Ok. ¿Cuántos participantes tenemos hoy? ¿Cuántos tenemos hoy, Ana? ¿Ahorita? 107 participantes. Bueno, vean, tenemos 40 votos. Por lo menos tenemos que llegar a 80. Ah, y habían utilizado esta herramienta, DirectPol. Cuéntenme. Se llama DirectPol. Ah, bueno, es muy fácil de utilizar y como yo les dije, también les voy a regalar unos materiales que yo he hecho para otros cursos y que les puede servir. Está muy bonita porque permite tener hasta 3,000 personas conectadas. 47 votos, chiquillos, chiquillas, necesito que voten, por favor. Tenemos que llegar por lo menos a 80. Vamos a ver. Vamos a ver. Y estas personas que sí habían escuchado de la metodología de aprendizaje inverso que habían escuchado. Vamos a ver. Voten, voten. Nos faltan 30. Ajá. Muy bien. Vamos a ver. Hoy tenemos en cámaras a mi amigo Ismael, a mi amigo Edis. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué gusto verles mientras van votando. ¿Quién más quiere saludarme o me saluda por ellos? Nos saluda a todos. Ibis también, que yo creo que ya se le acomodó el tema técnico, ¿verdad, Ibis? Que tenías unos problemillas. Ajá. Carlos, súper bien. Bienvenido, Carlos. Julia, un gusto saludarla. Vamos a ver. Rosa, perfecto. Y ya tenemos 53 votaciones. Vamos a ver. Ocupamos subir un poquito más, un poquito más, porque somos bastantes. Ok. Vamos a ver si tengo más personas conectadas. No, ahí tengo poquitas personas conectadas con la cámara. Ajá. Bueno, pero les agradezco mucho a quienes se conectan y nos acompañan de manera visible. Ok. Tenemos 56 votos. Vamos a ver si la siguiente lo hacemos un poquito mejor y más rápido. 56 personas dicen que no conocían de la metodología de aprendizaje inverso y 20 sí conocían de ella. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Han aplicado la metodología de la metodología de aprendizaje inverso en su práctica profesional? Hola, Ingrid. Ahí te veo. Buenas tardes. Dicen que no están seguros. Otros dicen que sí. Ahí un poquito que no. No, recuerden votar, porfa. Ajá. Vamos a ver. Está peleada. Esta está peleada. Está peleada. Ya vamos por 22 votos. Ok, ok. Está bien. Dicen que no están seguros. Es posible, pero sin saberlo. Dice Miriam que sí, que le ha aplicado aprendizaje fuera de las aulas. Dice Ismael que él sí, sin profundizar, sin tener conocimiento profundo de que eso era. Y Miriam dice que ahorita. Ok, muy bien. Voten, voten. Tenemos 40. Vamos a ver si nos vamos superando en cada etapa. Y Cindy dice que la deja pensando. A ver, Iris. Buenas tardes. Ahí la veo también. Muy bien. Jotan. Buenas tardes. Todo bien. ¿Desde qué parte de Honduras están? Kenia, Miriam, Kering. Mira, Kering, ya te vi porque me acuerdo del primer día que estuviste superactiva. Ah, verdad. Y de ciencias naturales. Es Kering, dice. Tegucigalpa. Muy bien. 48 y antes teníamos 56. ¿Cómo es eso? A ver. Vamos a votar. Ok, vamos a ver. Dice María Jesús que lo han aplicado sin saber. Bueno, eso me alegra mucho. Y cuando uno ya profundiza en la parte teórica, pues entonces va refinando sus prácticas. Ajá. Christian, saludos. Fanny de Danley. Marlon dice que cree que sí. Ok, vamos a ver. 49. Bueno, quedamos un poquito menos bien en esta que la anterior con respecto a las votaciones. Tenemos menos personas. Dicen que hay 19 personas que dicen que no han aplicado la metodología de aprendizaje inverso. 19 no están seguras. Y 13 dicen que sí. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Para aplicar la metodología de aprendizaje inverso, es fundamental apoyarse la tecnología. María Elena, ¿por qué está triste? No, todo bien, todo bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Héctor que sin duda alguna. Ok. Vamos a ver si seguimos votando. Esta pregunta es muy importante. Tenemos 20 votos. Dice Maritza que no es necesaria. Vamos a ver. Ahí, María Victoria, ¿usted qué dijo? En la respuesta, cuénteme. Juana, ¿usted también? Miriam dice que la modalidad remota o a distancia sí, en la presencial no. Ok. Ok, ok. Tenemos 39. Vamos a ver si en esta lo logramos un poquito más con el tema de la votación. Si llegamos a 60, por lo menos. Ok. 46. Ya casito. Vean, solo son 14 personas las que tienen que votar. Dice Ibis que sí es fundamental en ambas modalidades, en la presencial y en la virtual. Me imagino, ¿verdad, Ibis? Ok. Dice Pablo que él considera que es necesaria, pero no fundamental. Ok. Bueno. Bueno, perfecto. Ajá. Dice Ibis que es importante. Bueno, en este caso, antes de avanzar a la siguiente pregunta, voy a ponerle pausa aquí a la votación. Bueno, en esta particular propuesta que es la de John Berman y la de Adams, que yo les voy a compartir, el uso de la tecnología sí es fundamental, porque hay que generar un recurso multimedial para que eso apoye el aprendizaje que los estudiantes tienen o van a llevar a su casa o a otros ambientes de aprendizaje. Lo que no necesariamente se ocupa es la conectividad. Y, bueno, aquí hay otra pregunta que yo creo que ya con esto cerramos. De hecho, el flip learning requiere tiempo y diseño calidad. Después de la lectura, ¿qué hicieron? Vamos a ver. Estoy esperando los votos. Perfecto. Sí, requiere, dice María Elena. Efectivamente, María Elena. Muy bien. Uy, vean, qué buena cantidad de votos. Estos están, pero se leyeron todas las lecturas. ¿Les ha gustado el booklet? Cuéntenme. Sí, dice Reina que hay que dedicarle tiempo, claro. Miriam dice que sí a la pregunta o sí al booklet. Miriam, Merlin, ajá. Rosa, Rosa Sánchez, a ver. ¿38 votos? Ah, el booklet. Ajá, ajá, ajá. Sí se requiere. Sin duda alguna, ese dice Marlon también. Ah, bueno, Virginia. Qué dicha que le ha gustado el booklet. Ok. Ok, súper bien. Y rápido de leer, ¿verdad? Bueno, dicen 44 personas que requiere tiempo y diseño de calidad. Casi 45. Así es. Es correcto. Eso está correcto. Les felicito. Ok. Listo, entonces. Vamos a entrar en materia. ¿Qué les pareció ese ejercicio? Que ya veo que no me estaba viendo yo. Ahora sí. Ok. Bueno, yo les voy a pasar el manual de DirectWay para que lo utilicen con sus estudiantes también. Ok. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Seguimos con la presentación. A veces, porfa, si la ven con caritas, con reacciones. Y ya hicimos un repaso de conocimientos previos. Buenísimo. Bueno, les cuento un poquito la historia del flip learning y voy a ir rápido, por supuesto. Berman y Adams, que son los dos pensadores originales de esta técnica de aprendizaje. Y ahora vamos a ver este tema de técnica, metodología, teoría. Ellos son profes en Estados Unidos y tenían la particularidad de que vivían en un contexto en California bastante privilegiado. Y particularmente ellos trabajaban en un centro educativo que tenía como énfasis el deporte. Y eso significaba que muchos de esos estudiantes salían de manera constante allá por 2005, 2008, para participar de competencias internacionales. Y cada vez que esos estudiantes salían, perdían la clase. Y la idea era que no perdieran el año. Entonces, Berman y Adams, pues, dedicaban muchísimo tiempo a tutorías. Allá por el 2008, a Berman y a Adams se les ocurre que qué pasaría si se hace un video bien completo, ¿verdad? En aquel momento, pues, la práctica no estaba tan depurada, para explicar de manera rápida cómo un contenido de la clase y que los estudiantes todos llegaran a la clase a practicar. Entonces, Berman y Adams lo que hacían era que la clase de física, ciencias y química hacían un material. Este material era un video, no era la gran cosa, era incluso, ni siquiera con celular. Ahorita, pues, tenemos celulares, pero ellos lo hacían con una grabadora. Se ponían aquí de manera estática, explicaban 20 o 25 minutos un contenido y en la clase solo practicaban. Inicialmente, este concepto se llamó la clase inversa. Y ellos inventaron el concepto, hicieron un libro. Y conforme han pasado los años y las tecnologías han evolucionado y, digamos, han mejorado en su utilización y en su disponibilidad, esto se ha ido depurando y ha ido mejorando. Y ellos, por ejemplo, pasaron de pensar que grababan una clase de una hora a grabar clases de contenidos que no superan de tres a cinco minutos en extensión con celulares y que además de eso, pues, tenía una práctica muy funcional en el aula. Pero cuando pasó todo esto de la pandemia, el mismo aprendizaje invertido, que en ese momento ellos llamaban clase invertida, se transformó y empezaron a hacer materiales multimediales. Por multimediales me refiero a que utilizan muchos recursos tecnológicos para promover interacción con los videos para poder generar aprendizaje porque ya no se podía ir al aula. Conforme pasa el tiempo, evoluciona el concepto de clase invertida, porque como yo les he dicho, bueno, les voy a preguntar, ¿qué era la escuela líquida? Vamos a ver. ¿Qué era la escuela líquida? ¿Qué era la escuela líquida en el chat? A ver, ¿quién se anima a decirme? Una escuela sin paredes. ¿Y eso qué significa? Muy bien, Carla, felicidades, te felicito. ¿Y eso qué significa? Una escuela sin paredes. Que se puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Excelente, Carla, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que al modificarse esa condición, las tecnologías vienen a facilitar el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento. No el aula, sino el aprendizaje. ¿Ven por qué cambió el concepto? Ah, entonces, ustedes van a encontrar en la literatura que mucha gente, pues, habla clase inversa y mucha gente de aprendizaje invertido. Sin embargo, el concepto más progresista, más nuevo y mejor hecho es el del aprendizaje invertido. Es una técnica. ¿Qué quiere decir esto? John Berman y Adams, ellos no nos dicen cómo hacerlo paso a paso, como el Project Based Learning. El Project Based Learning o el enfoque de aprendizaje por proyectos es una metodología. Mientras que esto es, esta es una técnica que usted puede aplicar rápido en su clase, como por ejemplo, esto que usamos del direct poll ahorita con la encuesta. Yo a ustedes no les doy nada de ciencia que sustente eso, les paso el manual y ustedes pruébenlo. Esto es lo que significa técnica. Teoría y aprendizaje son todas las teorías que sostienen todas estas estrategias y que, por ejemplo, vienen asociadas al conductismo, conectivismo, el constructivismo. Y este, la teoría está aquí, la metodología está aquí, la técnica es un aspecto más chiquitico. ¿Sí me explico cuál es la diferencia entre metodología, técnica y teoría? Vuelvo a repetir, Kenia, ¿cómo que me dice usted? Repito, que la estoy viendo ahí en el video. Sí, ok. Metodología, vamos a ver. Primero está la teoría del aprendizaje. Hay muchas. La de Piaget, Vigosky, Ausbel Freire, todas estas, ¿verdad? Una sombrilla. Grandes. Ellas explican cómo la gente aprende. Explican cómo la gente aprende. Después están las metodologías. Que la metodología basada en la teoría, la teoría del aprendizaje, sí, establecen pasos para promover aprendizaje. Y después están las técnicas, que son más chiquiticas, que son cosas que uno hace en el día a día, que atienden a los principios científicos y metodológicos de las teorías del aprendizaje y de las metodologías, pero que tienen una aplicación práctica. Es decir, yo la hago rápido, no hay mucha ciencia, pruébala y ve a ver cómo le va. ¿Sí me explico? Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Iris, muchas gracias. Ok, perfecto. Ok. Bueno, Andrea, muchas gracias por esa pregunta. La estrategia y la técnica son muy parecidas. La estrategia es ver cómo hago yo para resolver el problema, digamos, en mi contexto inmediato. Son muy parecidas. Ok, perfecto. Seguimos. Lo bonito del aprendizaje invertido es que promueve la autonomía. Y ustedes se han dado cuenta que con todo esto de la pandemia, pues ahora lo que más se habla, ¿verdad?, en teoría educativa, es que los estudiantes tienen que ser autónomos. Y que ojalá puedan aprender solos. Y nosotros muchas veces hemos dicho, pero ¿por qué sutanito, fulanito? Decimos aquí en Costa Rica, como son nombres genéricos, por decirlo así, sutanito, menganito, fulanito. Decimos en Costa Rica. Yo no sé si eso se utiliza en Honduras. ¿Por qué Stigalis? ¿Por qué Ana? ¿Por qué Jenny, Feriris, Ismael, Ingrid? Ay, no le ponen y aprenden un poquito sin depender tanto de mí. Y no es porque uno sea una persona que no quiere trabajar, sino que uno quiere que vaya más adelante. Bueno, el aprendizaje invertido tiene la particularidad de que promueve esa, digamos, esa autonomía. ¿Y por qué? Porque el estudiante tiene que ir solo a revisar material y después viene a la clase a hacer preguntas. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto en este curso, yo hago la exposición, ustedes ven la exposición y aquí a la clase venimos a discutir. Esto requiere particularmente, si se sigue la técnica que sugiere Berman y Sam's, el uso de tecnología porque lo ideal es utilizar un video y otros recursos multimediales para hacer interacción y prácticas. Y esto puede tener consideraciones de trabajo offline, es decir, sin internet o online o con internet. ¿A qué no se refiere aprendizaje invertido? No es la simple reproducción de un video. Si yo llego a YouTube y me encuentro un video de 60 minutos que llego ahí, eso les va a servir a mis estudiantes para aprender algo. Y les digo, vean eso y en la clase lo conversamos. Eso no es aprendizaje invertido. Yo tengo que tomar el tiempo para ir como docente, ver el video y establecer una serie de preguntas que guíen a mis estudiantes sobre en qué tienen que poner la atención en el video. Y el video no va a durar 60 minutos, sino que se los tengo que diluir en cápsulas o micro cápsulas de 5 minutos. Ay, estoy, Alice, pero es que yo no sé nada de cómo editar videos. ¿Usted cómo me va a proponer eso? Bueno, no necesariamente tienen que editarlos. Les dice, ok, lunes van a ver del minuto 1 al minuto 9, martes del minuto 9 al minuto 11 y así sucesivamente. O sea, no tiene que ser un experto en edición de videos. Otra cosa, no es trabajo aislado la persona estudiante. Es decir, la persona docente brinda insumos y estímulos para que este estudiante vaya a la casa, haga repaso y cuando venga la clase virtual o sincrónica o presencial, perdón, utilice los contenidos o los materiales que aprendió o los recursos que aprendió. Otra cosa, no es un video extenso, no es un video de dos horas, no es un video agotador e incluye una explicación simple pero importante de los contenidos. Es decir, tiene que permitirle a la persona aprender por sí sola y eso no es nada fácil, que es lo que ustedes decían. Implica el uso de video, hay que promover interacciones, es decir, generar tal vez un marque con X o una selección única, una respuesta corta, un ensayo, una práctica. Es una forma de practicar. Tiene que tener corta duración, no más de cinco minutos en un video, aborda contenidos de la parte curricular, fortalece el currículo nacional básico, en este caso pues la idea es retomar lo que se quiere enseñar. Tiene, el video es estructurado, está bien hecho, el material, digamos, las preguntas son coherentes con lo que está en el video, la práctica de clases coherente con lo que está en el video, hay un orden y un tiempo establecido para trabajar en eso. Esto implica diseño instruccional, diseño instruccional es uno de los temas que vamos a abordar la próxima semana, que es como, como desde el e-learning y como desde las teorías del aprendizaje se ha propuesto que se trabaje la producción de materiales para generar conocimiento en, digamos, ambientes digitales o virtuales. Y por supuesto, esto es un invento mío, por eso puse mi muñeca, porque esa soy yo, no sé si se me habían dado cuenta, como si no se me hubieran dado cuenta. Es que tiene que tener los principios del aprendizaje con tecnologías digitales. ¿Cuáles eran esos principios? Porque los vimos en la sesión uno y en la sesión dos. Acá les digo yo, pero ahorita se los explico cuáles son, pero quiero saber si alguien los tiene por ahí en mente. Vamos a ver. Ah, dice Iris que ella sí vio que tiene mi cabello y mi lente. Gracias Iris por lo tanto. Sí, yo trato que mis presentaciones me tengan a mí como si yo fuera la profe de la clase. Sí, ¿verdad? Por si no me pueden ver. Entonces, meto mis muñequitas. ¿Cuáles eran los principios de acá? Esto es. Ah. Bueno, por ahí, Ana María, tal vez me apunta a una pregunta que está aquí. ¿A qué nos va a llevar este tipo de enseñanza? ¿A que el alumno vaya a aprender solo? Muchas gracias, Milton. ¿Aplicables, útiles? Agregó uno más que yo no les había metido aquí, pero está bien. ¿Aplicables, útiles? Creatividad y actitud no eran. Vamos a ver. ¿Aplicables, útiles? Contextualizados tampoco, pero está bien, pero no. Ah, no, sí, sí, sí. Contextualizados, sí, sí. Perdón, perdón. ¿Aplicables, útiles? Puede ser contextualizados. ¿Qué más? Concretos. Nadie me escuchó. Bueno, concretos. Ah, bueno, muy bien, Reina, perfecto. Ok, ya estamos. Ok, bueno. Entonces, de nuevo compartiendo la pantalla, aquí están algunos de los principios acá. Aplicables, es decir, el estudiante aplica lo que aprende. Acesibles, es decir, que están diseñados de manera, no sé si se han dado cuenta que la presentación yo la hago para que ustedes la puedan leer desde el celular o la computadora o si están en la tableta. Los materiales no están cargados. Las presentaciones no tienen 18,000 párrafos. Eso es material accesible. Fondos oscuros, letras claras. Fondos claros, letras oscuras. Todo tiene una esencia de por qué está hecho así. Son materiales concretos y atractivos. Entonces, repito, ¿cuáles eran los principios de acá? Eso es algo que yo me inventé. Estoy haciendo otro artículo con respecto a eso. Yo me gusta mucho escribir. ¿Cuáles eran los principios de acá? Los espero. Claro, atractivo, concreto, aplicable, accesible y por supuesto, todo esto se hace contextualizado. Claro que sí. Muy bien. Y útil. Útil, siempre útil. Perfecto. Ahora, trabajar con Flip Learning. Si ustedes me preguntan, a mí me gusta, pero digamos, sin duda lleva tiempo y requiere diseño instruccional, que es esta, digamos, teoría sobre cómo se hacen los materiales en línea y cómo tienen que ser los materiales para promover el aprendizaje. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero lo tengo aquí. El punto con esto, y puse un unicornio no por nada, es que tenemos que ser muy creativos y creativas. A mí los unicornios me recuerdan como la creatividad. Y tenemos que hacer cosas distintas para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan aprender de diferente forma, de diferente manera. Y al fin y al cabo, también pongo un unicornio, porque yo creo que los docentes somos narradores de historias. Y narrar historias no es fácil. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, en un colegio público, yo tenía un profesor, se llama Maximiliano. Él era mi profe de educación cívica, educación ciudadana. Y él, yo me acuerdo que en el octavo yo decía, qué feo cívica. Y entonces él llegaba y nos decía, muchachos, muchachas, la cívica. Y se agarraba su melena, su cabello, hay que vivirla. Y él nos contaba la historia de la educación cívica y todas las cosas que tenía. Y yo en algún momento yo dije, qué bonito, yo quiero saber más de cívica. Al punto que me hice profe de estudios sociales, porque él era tan buen narrador de historias que me encantaba aprender de él. Y nosotros somos narradores de historias. Y cuando hacemos flip learning, con mucha más razón, somos narradores de historias. ¿Por qué? Porque hacemos un video que busca atraer a las personas y contarles sobre un contenido específico. Por eso es como nuestro unicornio. Ahora, yo sé que hay contextos de contextos. Y tal vez una de las cosas buenas, pienso yo, de que yo comparta con ustedes este curso, es que yo no estoy en un país de primer mundo, sino que estamos a la pura par, Costa Rica, Honduras. Y hay muchos lugares en Costa Rica que tiene la misma condición que tiene Honduras de falta de conexión. Nosotros podemos utilizar estas cuatro herramientas para hacer flip learning. Animes es una herramienta que, digamos, se descarga la compu, uno entra por la web, pero por ejemplo, con una sola persona que la tenga en una llave USB o en una llave Maya o en un flash drive, yo puedo compartir el archivo y me permite a mí hacer videos de un minuto. Animes está para Windows y no se ocupa conectividad. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo hacer un video con Animes, yo les puedo decir a mis estudiantes, vean el video de uno, dos minutos, tres, cuatro, y les voy a hacer unas preguntas que tienen que resolver en Padlet, que es lo que acabamos de hacer ahora de manera sincrónica, pero se puede hacer asincrónica. Recuerden que yo les voy a pasar un manual de Padlet. O, digamos, puedo, este, aquí yo creo que se me invirtió como la idea, ¿verdad? Puedo utilizar Pautum, que es un tema de videos, perdón, es un software de videos, pero eso sí, en línea. Y Pautum, digamos, yo puedo hacer un video de tres minutos, dos minutos, y decirle a mis estudiantes que resuelvan preguntas en Kahoot sobre ese video. Si me explico lo que es Flip Learning, y lo bueno de Animes es que no ocupa internet, cosa que Pautum sí, ¿verdad? Entonces, está muy bien. Y adicional a eso, también podemos decirle a nuestros estudiantes que hagan ellos los videos en Animes o en Pautum, y Padlet es una herramienta que se puede utilizar desde el celular. Entonces, si tienen poca conectividad a nuestros estudiantes, es súper útil, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Ok, sí, hay que aprender a usar las herramientas, no lo vamos a hacer aquí, pero yo les voy a pasar algunos de los manuales que hemos hecho para otros proyectos míos, entonces yo con mucho gusto se los comparto. Y tengo otros videos que también les pueden gustar. Listo. ¿Cómo vieron el Flip Learning? Porque ya vamos con el aprendizaje basado en juegos. Bien. Quiero ver las caritas. Quiero ver las emociones. No me digan que están así. Bueno, yo espero que si llevo a Honduras y nos topamos en la calle, me saluden. Me van a saludar, por favor. Ah, bueno. Dice Vilma que sí. Bueno, Vilma, veo que cualquier cosa, si nos vemos, si no me saluda, ¿verdad? Porque yo me voy a poner triste. Bueno, si me ven en Honduras. Ok, vamos con el siguiente repaso. Otra vez vamos a usar Dibet Paul. ¿Qué les parece? Bien. Bueno. Ya les voy a compartir en el chat el enlace para que comience la votación, señoras y señores. Ajá, muy bien. Dicen que me van a invitar a la playa y todo, ¿no? Si ya yo tengo un montón de amigos allá en Honduras, ya yo no puedo no ir, ¿verdad? Yo me voy a poner a la playa, Oscar, y también vi que hay personas, ¿cómo se llama? La que es muy famosa, que es como isla en Honduras, que todo el mundo va ahí y se me olvida. Ay, se me acaba de ir, pero bueno, ahorita alguno me recuerda. Por el Roatán, sí, me han hablado mucho del Roatán. Yo es que he estado principalmente en Tegucigalpa. Ok, bueno, vamos a votar. Dice la primera pregunta, que si les gusta aprender jugando. Sí, ¿verdad? Qué bonito que es. Vamos a ver cuánta gente más vota. Islas de Bahía no conozco. Es bonito. Me imagino que sí. Centroamérica es espectacular. La verdad es que Centroamérica es de los lugares más lindos del planeta. Les gusta aprender jugando. Vean qué cantidad de gente les gusta aprender jugando. Hay que utilizarlo con nuestros estudiantes también, ¿verdad? A los adultos nos gusta jugar y con los chicos también ocupamos y merecen jugar. Algunas veces, dice alguien. Bueno, pero está bien. Siempre nos gusta jugar. No siempre, pero por lo menos algunas veces. Vamos a ver si llegamos a 50 votos. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. ¿Están viendo en el chat el enlace para votar? Vamos a ver. Kenia, muy bien. Vamos, vamos. Nos llegamos a 50 por lo menos, chicos, chicas, caballeros, damas, profesores, profesoras, licenciados, licenciadas. Vamos a ver. Tres más. A todos nos gusta aprender jugando. Uno. Eso. Muy bien. La que sigue. ¿Consideran qué juego puede potenciar los aprendizajes? Ah, pero yo creo que aquí hay una unanimidad. Ven. Qué bueno, qué bueno. Va más rápido. Muy bien, muy bien. Genial. Ajá, ajá. Perfecto. Vamos a ver. ¿Será que llegamos otra vez a las 50 respuestas? Voy a poner en el chat. Vamos a ver. Bueno, yo me imagino que ustedes están contentos de utilizar, por ejemplo, esta herramienta y poder participar y digamos que sea un poquito más interactivo, aunque tal vez no podamos hablar tanto. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. 50, 50. Muy bien. Excelente. Ok, la que sigue. ¿Conocen juegos específicos para promover el aprendizaje? Vamos a ver qué dice Imael. ¿Qué nos cuenta Imael ahí en el chat? Dice que él ha aplicado metodologías lúdicas el año pasado en un diplomado de investigación y sí se potencian los aprendizajes. Ah, muy bien. Felicidades, Imael. Qué buena práctica. Súper bien. Dice Jennifer que a ella le gusta, siempre dependiendo del estilo de aprendizaje en la educación. A veces no a todos les funciona. Oh, ah, muy bien. Dice que hay gente que cree que no necesariamente promueven el aprendizaje. Muy bien. Son opiniones, por supuesto. Pero si se dan cuenta que hay una gran mayoría a la que les gusta y como nosotros trabajamos con grupos, es muy importante que lo incluyamos porque hay muchas personas a las que sí les gusta. Llegamos a 50. Vamos a ver si llegamos, si llegamos, si llegamos. 48, 49. 51, muy bien, aunque sigue. Y aquí terminamos. Para implementar el aprendizaje basado en juegos, ¿es necesario contar con tecnologías digitales? Vamos a ver. Ajá, ajá. Esto no está peleado. Súper, ya tenemos un 50% de la votación y 41 dijeron que no, 51, perdón, 41, que no se ocupa tener tecnologías digitales. Si están en lo correcto, no es necesario. Vamos a ver de qué trata el aprendizaje basado en juegos. Bueno, ya hicimos la actividad de conocimientos previos y les recuerdo que esta es una técnica de aprendizaje. En este caso, es diferente a la FIP Learning porque esta promueve la colaboración más que la autonomía. No requiere el uso de tecnologías digitales de manera imprescindible. Es decir, puede suceder con o sin tecnología. Sin embargo, puede ser siempre enriquecida si se utiliza con tecnologías digitales. A mí me gusta contar una historia personal aquí porque, bueno, yo les había contado, no, yo les había contado. Yo estoy casada y mi esposo es un hombre muy serio y habla muy poquito. No es como yo, que yo hablo y hablo, yo hablo y hablo y hablo. Él es muy serio y en general, él siempre sabe que yo cuento esta historia. A mí me llama mucho la atención que, digamos, él en general es una persona muy callada y resulta que se hizo unos amigos aquí en una parte de la costa del Pacífico, Costa Rica. Nosotros estamos en el centro, él se hizo unos amigos en la costa que se conectaban para jugar. Y cuando Jorge, porque se llama Jorge, cuando Jorge juega, yo lo veo, ¿verdad? Yo empecé a notar como docente hace muchos años, ¿verdad? Creo que éramos novios. Yo empecé a notar que él, en ese momento cuando jugaba, comunicaba y entonces le decía a los amigos, para abajo, para arriba, todos para la derecha, todos para la izquierda. Y yo decía, qué curioso, ¿verdad? Yo nunca lo he visto tan comunicativo. Bueno, otros decían, en otro momento empezaba, ya obviamente ya se me ha hecho más común, pero en aquel momento yo, que yo no era muy jugadora, ahora sí me gusta jugar, les decía, por ejemplo, Ana, Ana, escóndase, para abajo, nos van a agarrar. No, 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 la estrategia es esta. Y yo decía, ay, qué interesante, pensamiento crítico. Ah, y después empezaban, ok, ok, este, Vilma, Vilma, Virginia, ocupo que me ayunen, vengan, es que estoy aquí atrapada, tengo problemas. Y yo decía, ah, tienen colaboración. Y de un pronto a otro, ¿verdad? Empezaban a hablar y empezaban a decir, gente, gente, Clara, Cindy, Mircia, hagamos esto. Y yo, ah, promueve creatividad también. Entonces los juegos tienen el potencial de generar todo esto. Para mí fue un descubrimiento como educadora, porque claro, yo jugaba sola, de vez en cuando, pero yo nunca había jugado con amigos conectados. Y entonces descubrí cómo es el juego, puede ser una herramienta potenciadora de habilidades. Pero cuántas veces nosotros, cuando diseñamos un aprendizaje, tomamos todo eso en cuenta. Yo lo aprendí aquí en la casa por esta situación, pero he tratado conforme ha pasado el tiempo, porque eso fue ya hace bastantes años, unos 7, 8 años, que yo empecé a tener esta, esta, ¿cómo se llama?, presentación de la información e interpretación, y he tratado de trabajarla. Entonces tenemos que pensar que los juegos son potenciadores o pueden ser potenciadores de habilidades si nosotros queremos. Y por eso nuestros estudiantes las disfrutan tanto, porque les invita a tener que obligarse a comunicar, obligarse a colaborar, obligarse a ser creativos y pensadores críticos, pero eso no lo promovemos tanto en el aula. Gamificar significa que yo he persuado a la gente, en el buen sentido de la palabra lo digo, para que aprendan sobre algo o cumplan algo. Nos permite resolver problemas. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes resuelven algo, se sienten felices, porque se sienten realizados, porque hubo un cumplimiento de una meta. Y en ese sentido, ese es el placer que nos dan los juegos y que nos invitan a querer jugar más y a utilizarlos más. Y esto se refleja en la obtención de logros. Son un mecanismo de motivación, por supuesto, que todos tienen normas y principios de juego. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, la escuela tiene normas, la escuela tiene posibilidades de implementar cosas gamificadas. Entonces, ¿por qué la usamos tan poco? Si realmente aquí lo que hay que extraer son principios. Y aquí yo quería contarles, porque cuando ustedes vayan a profundizar más de esto, porque una cosa es cuando yo digo, yo como profe aplico el juego en la clase, y otra cosa es cuando ya uno se introduce en la, digamos, en la teoría que existe sobre cómo el juego potencia el aprendizaje, le va cambiando la percepción. Yo, en la lectura que he hecho durante años de este tipo de metodología, he encontrado tres grandes líneas de aprendizaje basado en juego. La primera es la calificación, que es cuando yo utilizo elementos del juego para educar. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para enseñar algo, yo utilizo incentivos o premios, utilizo una narrativa, que una narrativa se refiere a una metáfora, por ejemplo, que yo esté dando español y que quiera decirle a todos mis estudiantes que estamos, no sé, aprendiendo sobre el Quijote de la Mancha, y entonces que yo soy el Quijote y que vamos a diseñar todo y sobre eso vamos a aprender la obra literaria, genera realimentación, reconocimiento y error. Normalmente la gamificación implica que alguien hizo un juego para que eso suceda. Es decir, el juego ya es preexistente sobre esa temática. Por ejemplo, un juego sobre la lectura del principito, un juego sobre el Quijote de la Mancha, un juego de matemáticas, un juego de ciencias, un juego de astrofísica. Es decir, es un juego hecho con un propósito educativo, ¿ok? Esa es como la primera versión. Vean que siempre hay reconocimientos, incentivos, siempre hay una realimentación. Es decir, yo le digo a la persona en qué está bien o en qué está mal para que pueda mejorar y, por supuesto, el error no es que se castiga, sino que se aplaude. Después está, aquí hay un error, esto no es gamificación, son simulaciones, disculpen, simuladores de juegos. Estas simulaciones potencian o desarrollan habilidades con un fin específico. Por ejemplo, como ya les digo, hay simulaciones que invitan a la reflexión, que están aplicadas en contexto, que presentan problemas reales y que buscan una transformación de las personas y de sus habilidades. En este caso, yo aprendí, digamos, que era el aprendizaje basado con juegos simulados porque tuve la oportunidad de conocer un juego español que hizo el gobierno de España para que las personas pudieran aprender en España, porque hay mucho tema con este, mucho problema y tema con este tema, la migración que viene de África y de los países de Asia, pero principalmente África, hay mucho rechazo a las personas, digamos, africanas. Entonces, lo que hizo el gobierno y la Secretaría de Educación de España fue que creó un juego donde a mí me ponen como una migrante, aunque siendo yo española. Entonces, pues, me hacen pasar por el susto de tener que pasar por fronteras, por enfrentarme a la policía, por quedarme sin comer, por no tener dónde dormir. Y entonces el ministerio lo que hizo fue que esta simulación de juego la fue planteando de manera tal que al final las personas, más bien lo que les sucede es como, qué duro es ser migrante. O sea, hay una transformación del yo a partir de la experiencia que se vive en ese juego. Ese juego se crea para fines específicos, hay que invertir una importante cantidad de dinero en ese desarrollo, porque es un desarrollo. Y, claro, estoy viendo que ahí pusieron que, ¿cómo se llama? Que hay mucha migración en Honduras, en Costa Rica, más bien tenemos la particularidad que mucha gente viene acá. O sea, en Costa Rica yo siento que el recibimiento de los extranjeros en general es bueno, pero en algún momento eso va a dejar de pasar, y no porque yo sea pesimista, sino porque la migración genera el agotamiento de recursos y genera otros problemas sociales asociados que no deberían ser, ¿verdad? La gente tiene que emigrar, pero no debe emigrar de manera masiva. Entonces, este juego de simulaciones lo que busca es transformar a las personas y darles una percepción de un contexto o una condición específica para que se resuelva un problema o para que desarrollen algún tipo de empatía. Esos son los aprendizajes basados en juegos simulados. Después está el aprendizaje basado en juegos que me parece a mí, lo que he leído, que es lo que nosotros más aplicamos en la docencia, que es aquel juego que tiene un fin informativo y educativo. Cuando utilizamos Kahoot, una herramienta que les voy a enseñar ahora que se llama WorldWall y que, digamos, tiene un propósito que es servir de instrucción, enseñar. Uno utiliza cosas que ya están prehechas como Kahoot, como Quizlet, como Quisis, como WorldWall. Son mecánicos, no hay mucha interpretación, no hay esta transformación del ser como los juegos simulados. Uno los adapta de acuerdo a su materia, a su nivel, con la población con la que trabaja, y la idea es que haya una aplicación del aprendizaje. Ahora, esto en el caso de que sea con tecnología, pero por ejemplo, cuando yo he dado clases a estudiantes, a mí me gusta hacer laguitos. Entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer un laguito y vamos a cortar cartulina y vamos a hacer un, como un, o algo celestito, ¿verdad? Que simule un laguito, vamos a hacer patitos. Entonces, hacemos el laguito, hacemos patitos, y de atrás de los patos vienen preguntas que van a entrar, por ejemplo, en un examen para un repaso. Y después pescamos. Patitos, ah, no, eran peces. Y después pescamos, eran peces. Es que otra vez había usado patitos, pero yo creo que los patos eran en vivo. Usamos peces y entonces hacemos cuerdas, y entonces los chiquillos juegan en grupos y van tratando de pescar y entre todos resuelven las preguntas para poder prepararse para un examen. Ahí no hay tecnología, pero hay aprendizaje basado en juegos. Hay una serie de principios que debemos tener en cuenta siempre a la hora de promover el juego, cómo establecer metas, definir reglas, ojalá usar una narrativa para que la gente se sienta identificada, narrativa, entendía como una metáfora, como nos vamos a imaginar que hoy estamos, qué sé yo, en la Roma antigua, y vamos a resolver un enigma sobre X o Y o otra cosa, y nosotros somos viajeros del pasado y del futuro, y vamos a ir al pasado para poder entenderlo. Crear una dinámica narrada, ¿ok? Debe promoverse la libertad, el error debe también fomentarse sin castigarse. Es importante que las personas se puedan equivocar para aprender algún tipo de recompensa que no necesariamente tiene que estar asociada a puntos, sino tal vez a experiencias. Realimentación, permanentemente. Cuando uno se equivoca en un juego, el juego le dice qué hizo bien o qué hizo mal. En este caso, esa información nos permite tomar decisiones pertinentes para mejorar nuestra competencia la próxima vez que lo intentemos, y eso es lo que tiene que promover la educación. Permite ver progreso. Es decir, yo veo, ah, mira, ha ido avanzando de nivel. Entonces, es muy importante que en educación nosotros digamos, ah, mira, sí, yo voy avanzando. Pero a veces creemos que con que los estudiantes sientan que van de primero a segundo, de tercero a cuarto, de cuarto a quinto, ya ellos van a sentir progreso. Y no, eso es un número arbitrario. Realmente sentir el progreso, se sienten las habilidades y mis capacidades de hacer o resolver algo. Y eso es lo que tenemos que promover. Y es una estrategia o técnica que lleva tiempo desarrollar. Como yo les dije desde la semana pasada, todas estas metodologías activas de aprendizaje, lo que tratan, o sea, tratan muchas cosas importantes, son muy interesantes, son amplias. Pero más allá de eso, a veces la gente, como ustedes mismos me lo dijeron el martes, con el enfoque de aprendizaje por proyectos, mucha gente dice, no, pero es que yo no voy a aplicar esto, porque si aplico todo muy complejo, yo no puedo hacer un juego. Bueno, pero es que no se trata de eso, se trata de extraer principios claves, adaptarlos al contexto y utilizar la tecnología como mecanismo transversal para que parte de esos principios sucedan. Aquí hay algunas herramientas que podemos utilizar para jugar, Kahoot. Warwell lo conocen, para enseñárselos un tirito, si me da tiempo. Y también, pues, pueden utilizar Bitmoji para personalizar sus materiales. Ahorita les enseño un poquito. Como se dieron cuenta, pues, ya hemos pasado por tres metodologías activas de aprendizaje. Y espero que sea como bastante útil para ustedes. Ahorita lo que voy a hacer es ver algunas herramientas, unas dos herramientas. Y quisiera señalar que, para cerrar esta presentación, es importante que nosotros nos veamos a sí mismos como científicos de la innovación educativa. ¿Qué hace un científico? Un científico investiga, plantea hipótesis, prueba, aplica, obtiene resultados y vuelve a iniciar. Nosotros en educación básicamente somos científicos de la innovación educativa. Entonces, tenemos que plantear hipótesis, probar, aplicar, equivocarnos, sacar conclusiones y volver a iniciar. Eso es muy, muy, muy importante. No termino aquí mi presentación porque, como les dije, tengo interés de enseñarles de manera rápida, principalmente, ¿cómo se llama? Principalmente, Waterwall. Y TDE, para hacer registrar de la corrección, significa tecnologías digitales. Ok, vamos a ver si vamos a dar un tirito Waterwall. ¿Qué les parece aquí? Vamos a ver cómo les ha ido. Bien. Ok, esta es la herramienta Waterwall. Les voy a poner en el chat el enlace. Es un poquito menos conocida, pero es muy chiva y muy bonita, perdón. Chiva es un término muy tico. Es gratuita y, digamos, tiene múltiples posibilidades. Vean. Uno tiene Waterwall aquí disponible y, digamos, aquí donde dice crear actividad, él permite hacer cuestionarios, correspondencias, que correspondencias son lo que nosotros conocemos como asocies, ruedas al azar, coincidencias, permite ordenar grupos, generar cartas al azar, reordenar, hacer anagramas, mapas, topitos que uno pueda aplastar, sopas de letras, juegos de concursos, laberintos verdaderos y falsos, fichas y todos estos se pueden imprimir. Entonces, no solo es una actividad interactiva que yo puedo dejar, sino que también puedo, digamos, ¿cómo se llama? Como aplicarlos para que mis estudiantes lo hagan de manera sincrónica o sincrónica. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y escoger, no sé si ustedes han visto que, bueno, no todos los ministerios, los ministerios de educación en general no han promovido las clases sincrónicas. Más que todo lo que han promovido es, digamos, que se den clases con guías, de manera que los estudiantes trabajen de manera autónoma. Entonces, muchas cosas son asincrónicas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir lista de participantes DAC. Resulta que yo sé aquí quién participa siempre en este curso. Yo me acuerdo todos sus nombres ya. Y entonces yo quiero decir, bueno, ¿quién no participa mucho aquí? Voy a poner, claro, Estíbal y nunca participa. Vamos a ver, porque no he visto todos los nombres. Si me da miedo poner un nombre ahí. Vamos a ver Guido. No he visto ningún Guido en las listas. En Hilda, estoy poniendo los nombres de mi mamá. Voy a poner el nombre de mi abuelo, los Rupertos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo sé que Guido, En Hilda y Rupertos nunca participan. Entonces, yo vengo aquí, le doy listo, y automáticamente te da una ruleta. Entonces, ¿qué me permite a mí eso? Yo la giro y digo, Guido, ¿usted es el que le toca resolver la pregunta? ¿Verdad? Entonces, es bastante bonito, porque facilita que yo no esté concentrada en las personas en las que muchas veces, tal vez nosotros podemos siempre recordar, qué sé yo, Jennifer, Jennifer, claro, como Jennifer y yo, trabajamos juntas, tres o cuatro veces a la semana, y ahí, yo la tengo grabada, ¿verdad? Pero en este caso, a mí me permite ser como un poquito más objetiva y decir, no voy a llamar solo a Jennifer, voy a llamar a Ismael, voy a llamar a Virginia, a Leticia, a Carmen, a Carlos Valladares, y así sucesivamente. Entonces, es como bastante bonita, porque yo la puedo generar. Y esto es con nombres, pero puede ser preguntas, puede ser temáticas, puede ser palabras, en francés, en inglés, en español, en cualquier idioma que ustedes quieran. Aquí tengo otra actividad que yo, que me gusta mucho. Vamos a ver, a ver, porque estaba, me tapa el chat. Que se acuerda los principios de acá. ¿Se acuerda los principios de acá? Ah, bueno, sí, bueno. Resulta que, por ejemplo, si yo quiero practicarlo con ustedes, entonces, bueno, aquí viene como el tiempo, y dice, se aplica el conocimiento adquirido. Ay, ¿cuál era esa? ¿Cuál era esa? Aplicado. ¿Es rápido y afectivo? Ah, sí, sí, es concreto. ¿Es gráficamente agradable? Ah, claro, afectivo. ¿Es fácil de comprender y utilizar para todos? Ah, sí, es accesible. Y yo mando las respuestas. Y la cosita bonita que les quería contar, es que tiene como las respuestas y tal, pero, por ejemplo, si yo quiero modificar el ejercicio, porque tal vez necesito profundizar más o practicar, sin que yo tenga que hacer otra actividad, yo puedo hacer una coincidencia, automáticamente, al menos como varias opciones. y entonces aquí van pasando las letras con las frases y entonces cambia como la forma de presentar la información. Dice, fácil de comprender y utilizar para todos. ¿Ven? Es bastante bonita o puede ser como en cuestionario. Vean que yo no he tocado nada, o sea, le está hecho, hace la pregunta, en persecución, ¿verdad? Que es como tipo juego. Y entonces yo creo que aquí yo tengo que ver como hago, ¿verdad? Y ahí estoy bajando. Ay, Dios mío, me van a agarrar. Ay, no, tengo que ir accesible. Voy. Es bastante bonita o si no puedo hacer una sopa. detrás también. Entonces, vean que no hay que ser como un experto en desarrollo de software para tener un recurso que favorece o facilita el juego. Y bueno, esa es pues mi explicación del día de hoy. Espero que les haya pues agradado. y ya tendremos otra si Dios quiere la próxima semana. No sé si el equipo técnico tendrá algunas preguntas que resaltar al final o si estamos bien. Lo único que sí les pido es que por favor ingresen al aula virtual y si tienen problemas técnicos se comuniquen con sus tutores. Voy a ver el chat a ver si encuentro algo por ahí. Muchísimas gracias. En tu chat privado, Estivalice, te anoté unas consultas que tenía Marielos y Vilma. En el chat, es que en el chat privado me sale todo. Vamos a ver. Esas aplicaciones son descargables para los estudiantes. Ah, bueno, ya. La mayoría, vamos a ver, Wordwell es en línea, es decir, tiene que entrarse desde, desde la web. Kahoot, si es con celular, se puede entrar con celular. ¿Cuál otra vez dije? Bitmoji también es este, ¿cómo se llama? Bitmoji también es descargable en la computadora. Vamos a ver. Descargable en la computadora, descargable en el celular. Vamos a ver. Después me preguntaron. Vilma, Vilma te consulta, ¿qué opinas de las evaluaciones estandarizadas? Bueno, bien es que yo no, yo no, no tengo problema con las evaluaciones estandarizadas, siempre y cuando sean evaluaciones que no promueven la memorización, sino la aplicación de conocimiento. De hecho, estoy haciendo una investigación, por cuenta propia, verdad, por interés, a ver cómo son los exámenes de las pruebas PISA, porque las pruebas PISA miden habilidades y qué diferencia tienen con respecto a, digamos, las pruebas estandarizadas que, por ejemplo, aplican los ministerios de educación de Centroamérica. Yo creo que son necesarias, no, no tanto para que se salga del sistema, creo que deben ser pruebas diagnósticas, más que pruebas condicionantes de la salida al mundo del trabajo. ¿Y saben por qué se los digo? Yo no sé si les conté, porque creo que eso nunca, pues lo menciono mucho en mi, en mi, en mi currículum, pero yo trabajé un año en Microsoft y fue una experiencia muy interesante. Primero, porque no me pidieron currículum cuando me contrataron, me dijeron que tenía que aprender y hemos, o sea, tenía que demostrar lo que yo ya sabía. Nunca me pidieron el currículum y lo segundo que pasó en Microsoft es que ellos tienen muchas certificaciones y, digamos, digamos como evaluaciones para poder validar que las personas tienen conocimientos y todas son muy memorísticas. Entonces yo decía, bueno, las pruebas estandarizadas que se practican en el sistema educativo podrían ser una antesala práctica de la importancia que tiene también memorizar, por ejemplo, para cuando uno trabaja en una transnacional y también pasa mucho con certificaciones de enfoque aprendizaje por proyectos, la industria 4.0. Entonces, vamos a ver, el problema no son las pruebas estandarizadas, el problema es que esas pruebas se están definiendo si las personas pueden avanzar o no, ¿verdad?, para salir al mundo del trabajo y creo que ahí es donde hay problema y también que son pruebas que siento que se hacen, no lo digo por Honduras, sino en general y no hay una realimentación, lo que yo tengo es una nota, entonces no sé en qué puedo mejorar. Diferente es, por ejemplo, cuando una evaluación estandarizada de idioma se aplica. Si yo quiero saber mi nivel de inglés, francés, portugués, pues hay un estándar de lenguas europeas que es el CFAIR, ¿verdad? y entonces yo hago la prueba que es una prueba donde yo aplico lo que es el idioma y al finalizar la prueba me dice, usted está en A1, en A2, en B1, en B2 o en C1 y conforme yo estoy en cada nivel me dicen qué estoy yo en capacidad de hacer y qué me falta para avanzar al otro. Esa es una prueba estandarizada y me parece encantadora. ¿Por qué? Porque yo digo, claro, si yo estoy en A2, que es un nivel bastante bajo de un idioma, ¿qué tengo que hacer para poder mejorar mi inglés? Entonces, no estoy en contra, no estoy a favor, lo que creo es que las pruebas tienen que tener, las pruebas estandarizadas tienen que tener otra esencia de para qué se utilizan y creo que eso ha sido algo que incluso organismos internacionales han promovido, pero como que ese chip viejo, antiguo que existe y persiste en los sistemas públicos del mundo ha costado un poquito de cambiarlo, ¿verdad? Pero básicamente esa es como mi opinión. Vamos a ver en el chat. Tenemos otra consulta, Estivaliz, de una docente que quiere escribir en el bucle, pero lo quiere hacer en la página web, en la plataforma. Entonces, para que les expliquen un poco cómo funciona, porque ella reporta que escribe, pero no le queda guardado lo que escribió, pero lo que pasa es que ella no descarga. Sí. Bueno, en ese caso, vamos a ver si puedo abrir ahorita el bucle. También un chancecito, porque eso no lo tenía preparado. Bueno, no, voy a ir a la plataforma, más fácil. Ahí deberían estar viendo mi Chrome, ¿verdad? Sí. Las plataformas, yo los enlaces con mucho gusto se los voy a compartir, pero como les mencioné anteriormente, lo que quiero es que ingresen al aula virtual, entonces, con mucho gusto se los voy a dejar en el aula virtual para ver si eso me ayuda a que porfa ingresen de manera activa, porque no quiero que queden para el final, que entren y entonces es la semana que hay que entregar las asignaciones o las actividades, todo el mundo entra en crisis y entonces digan no podemos ingresar, quiero que empiecen a ingresar desde la semana pasada, entonces, con mucho gusto les comparto los materiales, pero van a estar acá. Entonces, este, el booklet está aquí disponible en la sección de recursos del módulo general, yo me vengo al booklet y lo que va a pasar es que en teoría vamos a ver si se comparte toda la pantalla, se me va a abrir la página y este es el pdf, si yo vengo y trato de trabajar en el pdf, se puede, pero no se va a guardar, ¿por qué? porque está solo como una descarga, no está dentro de mi computadora, entonces, para que se pueda guardar lo que yo pienso de cada, digamos, tema que leo, tengo que venir aquí, no sé si ven mi manita en la descarga, lo descargo, esto automáticamente pues me va a salir en alguna parte de mi computadora y eso sí, yo lo abro en el buscador de mi computadora, lo abro como un pdf como tal, tengo que revisar que sea el adobe o el acrobat reader lo que abra y automáticamente pues voy a tener el pdf habilitado, puedo venir y escribir aquí y decir me encanta la clase o el tema y para que esto se grabe yo tengo que venir aquí y darle guardar entonces si yo lo cierro y lo vuelvo a abrir aquí está ya la información guardada ok entonces básicamente es por eso verdad porque hay que ponerlo en la computadora como tal desde la aula en sí no se va a poder grabar información aunque sí se puede abrir el documento ok otra consulta Estivaliz preguntaba a la licenciada Marielo que si cuando se aplica el aprendizaje invertido los estudiantes tienen que tener alguna característica especial o es aplicable con todos los estudiantes no en general es una estrategia bastante que es bastante que es bastante generalizable verdad por supuesto una cosa que también aprendí estando en Microsoft es la importancia que a nosotros como docentes se nos formen accesibilidad entonces por ejemplo si yo tengo estudiantes con problemas de visión o con problemas de audición es siempre conveniente que todos los materiales pues tengan closed captions que en ese caso serían subtítulos y digamos si yo no sé editar un video para ponerle subtítulos o para ponerle como las palabras aquí abajo cuando uno sube un video a YouTube YouTube lo hace de manera automática con su inteligencia artificial entonces si yo no sé editar videos lo subo a YouTube y automáticamente ya van a tener esa posibilidad de sacarle el texto que me repite a mí verdad en escrito ahora si tiene que tener una buena dicción porque si yo hablo muy raro verdad o muy complicado pues a la inteligencia artificial de YouTube le va a costar identificar el texto pero si es básicamente una estrategia generalizable los estadounidenses son siempre muy preocupados por generar inclusión entonces si es bastante funcional siempre y cuando verdad nosotros tengamos esas cosas en cuenta creo que es importante que todos los docentes sepamos subir videos a YouTube y que los supamos utilizar y subir de manera privada y segura entonces por ejemplo eso es un tema ahí a conversar y como última consulta tenemos la de la profesora Carmen Márquez que pregunta si se pueden compartir los juegos por grupos de WhatsApp claro que sí se pueden compartir los juegos por grupos de WhatsApp con el link bastante fácil de hecho ese link digamos el link que están en buscadores es el que permite compartir voy a ver si encuentro por ahí algún tutorial de Wordwall creo que les sería bastante útil Oscar Rolando tiene la mano levantada si nos puede hacer la consulta en el chat si tiene alguna consulta o es que la levantó por error parece que fue que se le quedó levantadita la mano bueno les agradecemos la atención prestada el día de hoy fue bien interactivo ¿verdad? siempre siempre tratar de mantener esa motivación lo vemos muy motivados se nota que han leído el bucle porque ya van varias cuestiones que nos han planteado sobre él y eso nos hace ver que si lo están utilizando que les ha gustado que les ha llamado la atención y esto como equipo técnico nos alegra mucho porque hemos trabajado para esto para que ustedes se sientan motivados que las exposiciones que Estibaliz hace pues sean para que ustedes logren posteriormente aplicar todas estas metodologías y técnicas poco a poco no se les pide todas sino que poco a poco empezar a hacer innovación porque está dentro de nosotros como docentes empezar a hacer los cambios que se requieren y poco a poco ir acostumbrando a nuestros estudiantes a todas estas nuevas metodologías que es lo que les va a exigir la nueva normalidad recordarles que está ya el link de asistencia para que se anoten no vayan a salirse de la sala sin anotar su asistencia la próxima semana desarrollaremos un tema muy importante también este tema se va a desarrollar por parte de especialistas de la DGDP ha sido un tema muy importante dentro de las capacitaciones que se han impartido a los docentes durante el año pasado y que pues que nosotros queremos que también forme parte de este proceso de formación en el que ustedes están participando y tiene que ver con las metodologías combinadas de reforzamiento de lectoescritura sabemos que va a ser de mucha importancia para todos ustedes y todas así que pues los esperamos en la sesión número 5 motivados siempre así como lo han estado hasta el día de hoy siempre recordarles por favor que acostumbren a dejar un día una hora dos horas para que puedan ingresar a la plataforma de Ibertel puedan familiarizarse con la plataforma los que no han ingresado puedan hacer su presentación recordarles que eso también está dentro de la calificación para que ustedes puedan obtener su certificación del curso entonces por favor ya hemos visto que hay varios que no están ingresando no solo consiste el ingresar a estas sesiones sincrónicas sino que también posteriormente recuerden que lo habíamos platicado en la reunión técnica ustedes van a tener que empezar a entregar trabajos y no queremos que a última hora estén peleando con la plataforma ¿verdad? sino que empiecen a ingresar porque en esa medida se van haciendo las correcciones que se requieren ustedes reporten a sus tutores a través de los grupos de WhatsApp que ya están funcionando porque ya nos han hecho varias consultas a través del mismo ustedes pueden hacer las mismas consultas para ser resueltas en el momento no dejen para último lo de ingresar a la plataforma porque después se van a sentir muy presionados y todo lo bonito de las sesiones sincrónicas se va a quedar en estrés para ustedes y lo que no queremos así que los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión con la misma motivación con la misma puntualidad de siempre y muchas gracias por su asistencia el día de hoy recuerden por favor ingresar al link no se vayan sin dejar anotada su asistencia los esperamos entonces el martes nuevamente muchas gracias que estén muy bien muy amables todos y todas por conectarse ha sido un gusto otra vez compartir nos vemos el martes si Dios quiere un saludo un saludo un saludo